Ya estoy en plenos preparativos para poner en marcha la segunda temporada del podcast de Microbiotas desde cero, pero todavía tendremos que esperar unos meses para que eso sea realidad. Así que para hacer la espera un poquito más agradable, subiré cada semana un resumen con los mejores momentos de cada capítulo de la primera temporada. Hoy el primero. Qué duros son los comienzos, de verdad. Estaba solo, tenía la boca seca y además toda la inexperiencia del mundo, ya que no había hecho un podcast de estas características y me lo tenía que guisar y comer yo solo. No obstante, creo que no quedó del todo mal. Y la información sí es de calidad. Eso te lo aseguro. Así que vamos con ello. A disfrutar. Vivimos en una sociedad en la cual los estímulos que recibimos a nivel individual y colectivo favorecen el que haya personas o muchas personas más de las que deberían en sobrepeso, obesidad, que se coma mal, que tengamos malos estilos de vida, vivamos estresados, etcétera, etcétera. Y, entre otras cosas, entiendo que uno de los grandes puntos que nos ha llevado a que quizás nos empecemos a cuidar solo cuando nos falta la salud, en la mayoría de los casos, es que si durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, cuando se nos habla de salud, se nos indica exclusivamente que vamos a tener o que tenemos una esperanza de vida media, pues de 70, 75, 80 años, con ciertas diferencias, si hablamos de hombres y mujeres, pues es normal que no nos planteemos a corto plazo que tengamos que hacer nada por intentar mejorar algo que prácticamente nos viene dado, es decir, vamos a vivir, pues eso, 70, 80, 90 años. Lo que no se nos dice o en el ámbito educativo es lo que no se incide es en la calidad de vida, porque ahí reside la clave, es decir, ¿para qué quiero vivir 90 años? Si voy a estar postrado en una cama durante décadas o si no voy a tener capacidad de disfrutar de lo que me rodea, ¿no? De salir a dar un paseo, de ir a ver a mi familia o de viajar si es así lo que me gusta o realizar práctica deportiva, ¿cómo no? Parece que estamos abocados a una, digamos, a unos años de vida muy limitados en cuanto a la salud y no debería ser así, la ciencia ha demostrado que no debería ser así, la historia ha demostrado que no debería ser así, si bien, obviamente, si empezamos a echar siglos para atrás, obviamente, la esperanza de vida era mucho menor. Así que vamos a quedarnos con lo positivo que nos dan los avances, que es que ahora mismo podemos alargar la vida, pero además querremos hacerlo en salud. En este escenario es importante que tengamos en cuenta que debemos ser nosotros, ¿no? Como, digamos, como ciudadanos, como seres humanos o incluso como seres vivos, los que tengamos que garantizar nuestra propia salud. Si ponemos nuestra salud en manos de terceros, como ha sido históricamente, ya sea en médicos, en farmacéuticos o en quien queramos, vamos a tener mucho más complicado el que lleguemos a esas edades en, digamos, en unas condiciones óptimas para poder disfrutar la vida en plenitud. En primer lugar, sin duda, la alimentación. Cómo no. Para mí y para la gran mayoría de profesionales de la salud, la base, la gran base de un estilo de vida saludable. Para empezar, podríamos decir que existe muchísima desinformación en torno a lo que significa alimentarse correctamente. Hay muchos mitos y creencias heredadas de generaciones anteriores. A todo eso podemos sumar el impacto de la publicidad, la desprotección, la desprotección que tenemos como consumidores, la charlatanería, el humo, la falta de escrúpulos o la falta de información, en muchos casos, de algunos que se encargan de, bueno, más que divulgar, dar información, ¿no? Al respecto de la salud, porque hay gente que no está formada, pero que se mete en estas lides y, en muchos casos, desinforma más que informa. Y eso es un problema añadido a, digamos, el global de nuestro entorno en cuanto al tema de la alimentación. Y sí, lo sé, porque me pasa, digamos, en consulta cuando en general hablo, y no solo en consulta, con pacientes, pero también con amigos, familiares, parece que fuera un mundo o exigiera muchísimo trabajo el aprender a comer de una manera saludable. Y, sin embargo, yo siempre me remito como a una especie de idea en la que creo firmemente, que es que aprender se aprende una sola vez y después hay que repetir ese proceso. Quizás la parte del aprendizaje pueda ser un poco más tediosa, pero eso no debe, digamos, eximir de nuestra responsabilidad de intentar hacerlo. Y un ejemplo claro es el tema del etiquetado alimentario, saber elegir si vamos a un supermercado a comprar. Es decir, hay un supermercado, desgraciadamente, diría que 9 de cada 10 opciones que hay no son saludables como tal para la salud. Y, de nuevo, aluda nuestra responsabilidad a la hora de, pues, oye, aprender a elegir, pero sobre todo por nosotros, si es que no es por nadie. Cada uno puede hacer lo que quiera, por supuesto, somos libres. Pero si queremos evitar problemas de salud, una de las cosas que podemos hacer es aprender a comprar para así aprender a comer. Y ese aprendizaje de compra, en la mayoría de los casos, se va a dar de una manera muy corta. Es decir, si yo sé que tengo que elegir cierta pasta porque tengo claro que la integral es mejor que la refinada y quiero consumir pasta integral, pero he visto que en algunos supermercados se camufla esa integral y mientras que en otros la pasta sigue realmente integral, pues, ese aprendizaje lo realizo una vez. Y si sé que en el supermercado X no hay pasta integral de verdad, pues, dejaré de comprarla. Entonces, y como eso, todo, ¿no? Es extrapolable al resto de comportamientos de consumo en ese tipo de superficie. Me alegro de que te esté gustando el episodio y ya que estás por aquí, pues, aprovecha, me dejas un buen like y me sigues. Es que más del 81% de la gente que ve mis vídeos todavía no me sigue. Hay que ver, ¿eh? Bueno, seguimos. Los otros pilares en los que vamos a cimentar esos buenos hábitos van a ser la realización de actividad física, si puede ser de manera diaria, pero además, muy importante, si podemos centrarnos en la ganancia de masa muscular, va a ser espectacular. Y esta es una tendencia, tanto científica como divulgativa, que gracias a los avances, pues, bueno, cada vez se tiene más claro y es el hecho de la necesidad de tener una buena masa muscular por múltiples motivos que desgranaremos posteriormente. Pero no nos podemos quedar simplemente con esa idea arcaica y antigua de salir a caminar o salir a correr, etcétera, etcétera. Obviamente, tendremos que adaptar la actividad física a nuestras condiciones, ya sean por sedentarismo, por edad o por lo que sea, pero que tengamos en el horizonte, que sepamos que en el músculo hay salud y que la ganancia de masa muscular va a ser muy importante. Mientras se pueda, porque a partir de los 40 años comienza el declive hormonal, tanto en hombres como en mujeres, a partir de la menopausia mucho más acusado en mujeres y cada vez va a ser más complicado ganar masa muscular. Y ahí, en muchos casos, nos vamos a tener que centrar en mantener la masa muscular que tengamos, con lo cual, si llegamos con una, digamos, con una baja calidad muscular, con una baja masa muscular, va a ser mucho más complicado que todo lo bueno que aporta ese órgano, podríamos determinarlo así, pues, suceda, ¿no? Hemos normalizado, desgraciadamente, y de nuevo aludo a los mensajes que nos llegan desde bien pequeños, que tenemos que vivir con estrés, que es absolutamente normal, que es necesario incluso, y que, bueno, que estamos sobre todo en determinadas edades, en momentos en los cuales prácticamente nos tienen que sacar el cuero, ¿no? Y no es para nada así. Es decir, de nuevo, y aludiendo a la ciencia, centenares de estudios que han demostrado los efectos perniciosos, digamos, del exceso de estrés, porque podríamos hablar del estrés hormético, pero, bueno, estamos hablando del estrés en el concepto más o menos general que todos tenemos en mente, ese estrés malsano que nos hace sentir mal. Homeostasis de los ritmos circadianos sería otro de esos pilares. Gracias a divulgadores como Marcos Vázquez, en los últimos años se ha empezado a escuchar a hablar de los ritmos circadianos, que vienen a ser de manera muy resumida, los relojes, es decir, el funcionamiento de esos relojes internos que modulan cómo funcionan ciertas, valga la redundancia, perdón, cómo se dan ciertas funciones corporales de nuestro organismo que tienen una periodicidad más o menos habitual. En el caso del concepto de ritmo circadiano, aludiría a las 24 horas del día, pero, bueno, hay otra serie de relojes, por así llamarlos, periféricos, que tienen otras duraciones, pero que requieren de una serie de estímulos y de una serie de procesos internos para que el cuerpo viva en homeostasis, viva en equilibrio, es decir, para que podamos estar saludables. Con lo cual, y de manera muy resumida, todo aquello que hagamos con nuestro estilo de vida que impacte negativamente en la correcta ejecución de esos ritmos circadianos, pues obviamente va a tener un impacto en nuestra salud. Tenemos la disrupción endocrina, los disruptores endocrinos. Son todos esos químicos que nos rodean y que pueden tener un impacto también negativo en aspectos de salud, tanto en nuestra función hormonal como endocrina. Leí su nombre. Aquí, sin duda, y hablaremos en otros programas largo y tendido de este aspecto, porque creo que es muy interesante y es uno de los grandes infravalorados de la salud. Nicolás Olea es un experto, probablemente de los mayores expertos a escala mundial de disrupción endocrina, os recomiendo muy mucho cualquiera de sus conferencias en YouTube, pues nos habla de cómo nuestro día a día nos expone mucho más de lo que somos conscientes a todo ese tipo de químicos que pueden ir lastrando nuestra salud a largo plazo. Y hay muchas enfermedades también asociadas al exceso de ese tipo de químicos en nuestro cuerpo. Tengo claro que hay una interconexión y lo podemos ver en aspectos como que si descanso mal, soy más propenso a vivir estresado, tendré menos energía para afrontar una actividad física exigente. A su vez, el descanso puede estar influido por una desregulación circadiana, que además está mediada por la alimentación o por el control del estrés. Si no priorizo mi alimentación, porque entiendo que no tengo tiempo, es probable que tampoco esté priorizando el cuidar las relaciones sociales con mi familia, con mis amigos, mi vida sea demasiado estresante, no descanso correctamente, no me recupero a nivel físico correctamente. Es decir, al final no vale solo con cuidar uno de los pilares, sino que tenemos que poner ojo, tenemos que poner atención en todas ellas. Y como estos, ya digo, cientos de ejemplos más que podría traeros, pero que podéis vosotros mismos, pues digamos, centrar o entender o sacar conclusiones al respecto. Por todo ello, y para ir finalizando este aspecto, se trata de ir moldeando nuestros días, de ir otorgando a cada uno de estos pilares el lugar que se merece, porque nuestra salud debería ser prioritaria en nuestra vida. Normalmente la gente no lo sabe, no es consciente, o aún siendo consciente, hasta que no le vemos las orejas al lobo, pues no la priorizamos. Y en muchos casos, desgraciadamente, ya es demasiado tarde. Así que a modo de recordatorio, indicaros que los 6 más 1 pilares de la salud que daban nombre y que dan nombre a este primer capítulo serán la alimentación, por supuesto, en primer lugar, el correcto descanso y calidad del sueño, así como la homeostasis de los ritmos circadianos, la gestión del estrés, la actividad física y el buen estado muscular. Intentaremos evitar los disruptores endocrinos en la medida de lo posible. Queremos cuidar de las relaciones sociales y de la salud mental y a todo ello añadiremos esa eubiosis de nuestra microbiota, ese correcto equilibrio, ese correcto trabajo de los microorganismos, ya sean bacterias sobre todo, pero virus, arqueas y otro tipo de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se llama la salud? ¿Qué es lo que se llama la salud? ¿Qué es lo que se llama la salud?